Hola, buenos días. Estás en el Candid de Sofi. Este día quiero presentarte y hablarte de una planta muy hermosa. La planta se llama Romero. Es una hierba leñosa, peregne, con follajes siempre verde y flores blancas de la península ibérica. En general, en toda la cuenca mediterránea se utiliza en la antigüedad, en la medicina tradicional. Es una planta aromática, tiene potentes efectos antioxidantes. Se usa desde los faraones egipcios que la ponían en sus tumbas. Los griegos era un símbolo de regeneración. Los árabes la utilizaban para repeler las plagas. Puede medir de 50 a 150 centímetros de altura. La floración dura casi todo el año. Produce flores lavidianas. La planta desprende un fuerte aroma, olor largo de alcafora. Es un olor fuerte, muy delicioso. Este arbusto, como le dicen algunos, propio de las zonas secas y áridas. Sus productores son de España, Marruecos, Túnez. Su recolección se realiza entre los meses de abril y junio. La planta tiene efectos diuréticos, antiinflamatorios, anticúlceros, genéticos, antioxidantes. Se utiliza en caso de estrés. Se utiliza para el crecimiento del cabello. Quiero saludar también en algunos canales de gente que me ve, como es mi vida entre las plantas y más. Evalinda Viera, Ulises Misceláneo, Cocina Jalicense, Dulce Abejita Apoyo, Silvio S. Aruda, Cheliti Su Jardín, Paraíso de Marisela Tapia, Mi Jardín Catracho, Petit Animal, Hogar Dulce Hogar, El Vuelto de Osmar, Corral Chapín que estaba viéndolo anoche, qué lindo está. Estaba viendo las gallinitas. Están súper, súper lindos. También, Sin Secretos en la Cocina con Sabor, Mi Vida entre las plantas y más, Cooking Huilda, Dulce Lili Moreno Blocks, Mensajeitos de Cristo, Silvio S. Aruda, Luna Pastelera, que como me gusta ese canal, Juan Antonio Jiménez, mira, viene un pájaro a verme. Cuando yo estoy aquí, ellos siempre vienen para cantar. Como te decía, el romero es una planta que tiene efectos diuréticos, antiinflamatorios, antilucéricos, genéticos, antioxidantes. Se utiliza en casos de estrés, se utiliza en crecimiento del cabello. Las propiedades que tiene el romero son muchas, favorece el sistema digestivo, favorece la salud del hígado, alivia los dolores musculares, aporta vitalidad a la piel, ayuda bajo el peso, ayuda en el dolor de cabeza, ayuda a mejorar la acidez y el exceso de gas. Es un excelente antibiótico natural, combate la retención de líquidos, aumenta la producción de la orina, combate el cansancio mental, ayuda a combatir el Alzheimer, purifica el hígado, mejora la circulación, ayuda a disminuir la acción tumoral debido a su acción antioxidante, ayuda en la caspa del cabello, cuando tú tienes mucha caspa, te pones un poco de romero y se te quita. También se utiliza en la cocina como para sazonar carne, se utiliza en el aceite, en la cocina, el aceite de romero es una maravilla. El aceite es bueno, ayuda a los dolores musculares y la terapia, también lo usan para dar masajes. El romero tampoco se debe consumir en exceso, es cicatrizante y astringente, expectorante, también se elabora shampoo de romero, también se utiliza para relajar los pies, se utiliza para perfumes, con otras fragancias. El romero tiene una larga historia, cuenta la leyenda que la Virgen María iba caminando y mientras iba caminando y en eso se tocó con una ramita de romero. Los griegos las colocaban en coronas, hacían coronas de romero antes de los exámenes y al fin de mejorar su memoria y que hasta la fecha se usa esta forma. Los chinos la utilizaron también para dolores de cabeza y en la edad media la ponían en las almohadas para aumentar, ahuyentar los malos espíritus y en las tumbas también la utilizaban ellos. En Francia utilizaban como incienso, en las iglesias se utilizaba para purificar el área. También tengo alguien muy especial, un canal que me dijo que por favor cuando yo estuviera haciendo mi video que por favor lo mencionara, él se llama José Luis Rodríguez Semiceláneos. Él hace cocina tradicional, es una cocina muy bonita desde el tiempo de antes porque ahora la cocina, lo que pasa con la cocina ahora es que cocinan demasiado rápido. Claro, porque los tiempos han cambiado y todo es más moderno, sin embargo, él usa la cocina de antes que se tardaba bastante tiempo para hacerlo. Es diferente, pero es algo muy especial y muy bonito. También quería saludar a Martín Mascotas, que es un amigo que le tengo mucho cariño. Hay uno que se llama Franco Saco, comida, paseos y viajes. La cocina con Francisco también y Dani y Gaby Alvisure, que me gusta mucho su canal. Chao de Flores también, recetas y postres con avena y más. La casa de Re Renato Ross, Gladys en su hogar, Lili Moreno Blocks, Mar y Campos y Plantas, el paraíso de suculentas, que siempre lo veo. Amor por la Tierra y así hay muchos canales también. En Francia utilizaban el romero como inciencio en las iglesias, se utilizaban para purificar el aire. Es una planta de romero, puede vivir de 15 a 20 años. El romero es una planta que atrae a las abejas, se utiliza en más o menos 180 países. Su uso es doméstico y profesional, se utiliza en jabones y productos cosméticos. Es bastante resistente a la sequía y se cultiva por esquejes y también se hace trasplantes. No se debe consumir el romero en excesos, es cicatrizante. Siempre es bueno tomarlo como un té, tomarlo por la noche, hacerse baños. Acuérdate que las cosas en exceso no son buenas. El romero es una planta maravillosa que debemos de consumirla, pero naturalmente. A veces cuando cocinamos una carne que la hacemos al grill y echamos un poquito de romero, el sabor le cambia y le da un sabor muy exquisito a la comida. Mira los plátanos que hay aquí donde estoy grabando, unos plátanos lindos, ¿ves? ¿Viste qué bellas? Hay unas plantas preciosas. Estoy encantada de grabar aquí. Mira qué lindas. Te voy a mostrar un poquito aquí. Mira esta planta, qué bonita. Mira, ahí hay un árbol de guayabas. Creo que tiene guayabas. Ahí no sé si logras verlo. Y hay mucha lengua de suegra. Mira esta lengua de suegra. Es como extraña. Es delgadita, delgadita. Yo he visto algunos arreglos y las ponen lindas porque esta le hace como una especie como de nuditos, como de trencitas. Le he visto decorada así en los arreglos para las bodas. He visto la lengua de suegra así y la hace como una especie como de trencita. Muy linda la arregla, la decora maravillosamente. Mira, ahí en el fondo hay un árbol de naranjas. Qué lindo está. No, ella tiene unas plantas bellísimas aquí. Mira la malanga. Esto de aquí está lleno de malangas. Mira qué belleza el romero. Me encanta. Quiero agradecerte por estar en mi canal, por escucharme. Quiero pedirte que te suscribas en mi canal. Quiero darte las gracias por todo. Mira qué lindo aquí. Bueno, gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Me despido de ti. Hasta el próximo video. Y muchas gracias. Y nos vemos. Vamos. Gracias.